Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos con un pequeño juego, es una pequeña demo. ¿Es juego o demo? Creo que es juego. A ver, yo no vi que dijera demo, pero no tengo la mejor emotividad. Creo que es un juego. Igualmente dura muy poquito, dura como 10 minutos, entonces bueno, apenas salió y la verdad es que tenía ganas de probarlo y como está muy cortito dije, bueno, pues que sea un video extra. No sé cuándo lo estoy subiendo, pero es un video extra seguramente. Así que bueno, este juego se llama My Ange, no sé cómo se pronuncie y creo que significa mi ángel. Digo, ángel normalmente era angel en inglés, pero yo cuando busqué que significaba ángel decía que era ángel también. Así que bueno, mi ángel se llama. Bueno, vamos a comenzar. No estaré en español. Oye, ¿ya vieron el cursor? Qué bonito. Es como una aguja hilo y este es un peluche. Está interesante. Ok, vamos a comenzar y a ver de qué trata. Advertencia. Esta demo, ah, sí es una demo. Contiene imágenes fuertes, tiene sangre y descripciones de muerte y asesinatos. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Todo se siente nubloso, no puedo pensar con claridad. Mi nombre es... Oliver. Ah, soy Oliver. Y yo... Ah, lo siento. Con esa razón ya no puedes quedarte con nosotros. ¿Cuál razón? ¿De qué hablan? Eh, para. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estabas fuera de tu mente? Estabas loco, vaya. Cállate. Técnicamente te lo trajiste a ti mismo. ¿Y yo qué hice? No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. No lo es. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre a mí? Solo, por favor. Ey. Ey. Todo está muy confuso. Ay, hola, conductor. ¿Estás bien? No, estoy... Ay, miren la referencia a Sony de Iyac. Estoy enloqueciendo, señor. Ayuda. Ah, sí. Estoy bien. Eh, maldita sea. Terminé quedándome dormido otra vez. Yo nunca me he quedado dormido en un Uber, eh. O sea, me da un pánico. Eh, uf. Eso está bien. No te veías muy bien y pensé que te habías... Car sí, que es cuando vas en el carro y como que te mareas, ¿no? Pensé que te habías mareado o algo así. Parece ser como que verdaderamente no me veía muy bien mientras me caía dormido. Bueno, estaba teniendo una pesadilla. Una horrible, de hecho. Después de que me despidieran de la compañía de esa manera, decidí mudarme a un lugar bastante lejos de donde estaba antes. Quería salir o alejarme de todo lo que me recordaba a aquella ocasión, así que escogí el lugar más lejano posible. Ok, creo que estamos aquí. Pues a ver. Oh. Y por lejano tenía que estar bien culero. Así que este es el lugar. Wow. Este es peor de lo que había imaginado. ¿Hay actual estimular? Bueno, fui hacia el edificio encontrando un lugar en el área, ¿no? Bueno, mientras encontraba algún lugar en el área. Primero, pensé que esta no iba a ser una muy buena idea, pero todas las buenas opciones que tenía en mente estaban demasiado alejadas del dinero que podía gastar. Ja, pero ¿qué puedo hacer? Lo que se ha hecho, se ha hecho. No como que tenga suficiente dinero como para poder mudarme inmediatamente otra vez. Además, no es exterior lo que llamó mi atención. Era el precio. La renta por este lugar era demasiado barata para resistirla. Con todo ese dinero que guardé, debería ser capaz de vivir aquí hasta que encuentre otro trabajo. Escuché que el dueño está muy desesperado por tener a un nuevo inquilino después de tener problemas con el anterior. ¿Algo sobre él huyendo sin pagar o no lo sé? Sí, no hay manera que me quede aquí por mucho tiempo. Bueno, nada va a ser hecho si solo me quedo aquí parado todo el día. Debería entrar. No lo sé, yo tengo miedo. Veamos, 201 era... A ver, tengo que decir que la letra... Me gusta como esté en el nombre y así. Pero no sé qué tan buena idea haya sido ponerla en el texto normal. Igual, porque digo, igual yo también estoy bien ciego, ¿no? Pero no sé, como que siento... Y una... Un... Un... Este... Algo que les puedo recomendar. Ya sea que hagan novelas visuales o que hagan libros o lo que sea. Traten de usar una letra que sea más fácil de leer. Porque poner letras así se ve chido. Pero a la hora de leer mucho texto puede cansar a la vista o así. Pero bueno, en fin, pequeño comentario. Este debería ser el lugar. Joder, está lleno de sarro todo. ¿Y qué es este botón? Ah, ay, no, esperen. Eh, sí, este debería ser el lugar. Saqué mis llaves oxidadas que me dieron y con un sentimiento nervioso suspiré y destrabé la puerta cuando la abrí. Vaya. Me recuerda un juego de Roblox de terror que jugamos en directo. Ah, para este punto no estoy ni siquiera sorprendido. ¿Por qué tuve que decir que...? ¿What dirá...? Ah, bueno, sí, ¿por qué dije que yo mismo limpiaría el lugar? No, hombre. Ah, supongo que esto es lo que obtengo por tratar de ahorrar un poco de dinero. El suelo está lleno de polvo y un montón de papeles y botellas de plástico. ¿Acaso el inquilino anterior podría por lo menos tirar la basura antes de irse? En serio, nunca había conocido a esta persona y ya estaba comenzando a frustrarme demasiado con la persona. Pongo mis cosas en un lugarcito de un lado y procedo a mirar alrededor para ver las cosas que tengo que limpiar. Esto va a ser un día doloroso. Ojo, es que... Bueno, ya, quedó mejor. Ok, esto debería ser lo suficientemente bueno. Después de limpiar todo el lugar por horas, me las arreglé para limpiar la sala a una condición aceptable. Aunque sentía como que había suficiente polvo en mis pulmones de todo el... La limpieza y todo esto, pero aún no había terminado. La habitación y el baño. Uff, van a estar horribles. Debería limpiar el cuarto a continuación, siendo que no quiero dormir en el suelo en mi primer día aquí. Joder. Mmm, está también bastante desagradable aquí. Empiezo a notar que la persona anterior dejó un montón de sus cosas, casi demasiado. Incluso encontré unas ropas limpias mientras limpiaba la sala también. Primero la sala y ahora el cuarto. Solo mirar aquí, bueno, sí, todas las cosas que dejaron detrás, supongo que el rumor de que escapó era verdad. Ojo, ¿escapó? Yo digo que se lo llevaron, yo qué sé. ¿Qué debería hacer? Tirar todo o mirar más de cerca. Yo soy una persona chismosa por naturaleza y me parece una falta de respeto no ponerme a revisar las cosas ajenas si tengo la oportunidad. No es cierto, no revisen las cosas ajenas si tienen la oportunidad. Pero, siendo que el juego, pues es el juego, vamos a revisar qué hay. Veamos qué son de todos estos papeles que hay en las paredes. Me moví un poco a un lado, sacando los papeles que estaban adheridos a la pared. Eugh. Era un artículo viejo de un asesinato que ocurrió en un... Ay, en Yacht Shelter. Sería como en un... ¿Donde adoptan niños, creo? Hace 15 años. Ehh... Un... Ay... Ah, bueno, sí, que alguien apuñaló en el lugar este. Cuatro adolescentes fueron encontrados muertos, solo dos sobrevivientes. Ehh... Veo por los detalles hasta que la locación de la escena llama mi atención. Este lugar es donde solía vivir con mis padres. A la verga, o sea, pude haber sido yo. Ehh... Y por mirar esto, el lugar solo estaba a unas cuantas cuadras de mi casa. Uy, uy, uy. Apenas si recuerdo algo de aquel tiempo donde vivía con mis padres, así que todo esto es demasiado nuevo y shockeante para mí. Pensar que un caso de asesinato de todas las cosas pasaron cerca de mí, me hace que me dé un escalofrío. Pero, ¿por qué imprimirían este artículo? Y ¿por qué lo pegarían cerca de la cama? O es una de estas personas que están muy entusiastas con los casos de asesinato o de estos detectives de internet. Continúa leyendo el resto del artículo. Parece ser que resultó que el culpable o algo así fue uno de los que cuidaban en el instituto. De todas maneras, la policía fue incapaz de obtener... Bueno, sí, de obtener... Ah, bueno, sí, de encerrarlo, siendo que el cuidador se quitó su propia vida antes de que la policía llegara. Tiro todos los papeles en una bolsa de plástico de basura. Definitivamente no es algo que quiera leer en este lugar. Lo bueno es... Ah, bueno, sí, ahora me siento muy raro, ¿no? No me gusta. Ok, a lo siguiente. Ah, bueno, sí, el siguiente papelito. Trato de actuar demasiado contento, ¿no? Para poder tranquilizarme y miro por debajo de la cama para encontrar más cosas. Debajo hay... Ah, bueno, sí, hay basura, ¿no? No hay basura, pero entonces... Siento algo tocando mis dedos y como que meto más la mano. Es que, ¿por qué? Para agarrar el ítem misterioso. Ajá, lo tengo. Ay, no, qué miedo. ¿Qué? ¿Es como una libreta? ¿Así una libreta? Wow. Mantuvo un secreto en diario o algo así. Mirar este desastre no esperaba que fuera una persona sentimental. Curioso sobre lo que contiene, abro las notas. La primera página está llena con una lista de comida y números escritos a un lado. Parece como que solía escribir lo que gastaba. Paso unas cuantas hojas hasta que encuentro algo nuevo. El apartamento es bastante viejo, como había esperado. Ay, el desastre del agua se está saliendo y necesito repararlo. La habitación y el baño vuelen a humedad. Hay un montón de cosas que arreglar aquí. Este mes puede que sea bastante difícil financieramente. Paso hacia la siguiente hoja, leyendo más. Esta hoja parece hablar sobre el suelo de los vecinos. Bueno, los vecinos de piso, más bien, ¿no? Creo que nunca interactuar con ellos, pero no lastimaría saber un poquito de cuáles son sus impresiones, ¿no? La persona que vive en el 203 parece una persona inteligente, ¿no? Que tiene como 20 años. Es bastante ruidoso. Maldita sea. Supongo que la vida aquí calmada está muy fuera de la pregunta. Entonces, así, no vamos a tener una vida calmada. El del 202... ¿Qué de...? Las páginas que dicen cosas del 202 no están. No... I was not looking at it... Ay, ¿cómo se dice? No pasó mucho tiempo hasta que me dara cuenta que la parte de abajo estaba cortado. Quizá no les gustaba lo que escribió. Quizá dijeron algo y lo... Bueno, sí, como que lo jalaron o algo así y lo rompieron por accidente. ¿Qué estoy pensando? Solo está roto. Estoy mirando demasiado películas de detectives. Saco mi teléfono y reviso la hora. Para mi sorpresa es casi de noche. Oh, mierda. Me quedé aquí mucho tiempo. Rápidamente cierro la libreta y la pongo en el... Bueno, sí, acá en la mesita, ¿no? Y continúo limpiando. Lo revisaré después cuando tenga tiempo. Le hubiera dejado los pósters, ahora se ve más feo todo. Uf, finalmente terminé. Mirando toda la basura que se ha ido, me quito un peso del pecho. Puedo sentir como literalmente estoy a punto de escupir un conejito de polvo. Necesito aire fresco ahora mismo. Mi cabeza está empezando a sentirse un poco mareada. Ni siquiera pienso en abrir la ventana. Bueno, no pienso que abrir la ventana pueda arreglarlo. Pues vámonos para afuera. Ah, puedo respirar. Jamás pensé que el aire podría ser tan dulce. Pero, ¿qué debería hacer ahora? No pensé mucho en qué hacer después de limpiar. Tengo que comprar cosas para comer y otras necesidades más tarde. Así que podría salir tarde o temprano. No, pero hay un poco de tiempo que puedo perder antes de... Así que puedo hacer a alguien más antes de irme. Descansar un poco, presentarte a los vecinos. Ay, Dios. Vamos a presentarnos, chingueso madre. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Supongo que por lo menos debería decirle hola a los otros... A las otras personas que viven en este piso. No lastimaría decir hola de todas maneras. Por lo que sé, hay otras dos personas que viven en este piso. El 202 y el 203. Veamos, ¿a cuál lugar debería ir primero? Eh... Voy a ir al 203 porque el 202 me da pánico. Debo ir al 203 primero. A ver, era la persona ruidosa según esto. Puedo escuchar ruidos bastante fuertes viniendo de dentro de la casa. Por lo que estoy escuchando, parece ser que están jugando una clase de videojuegos. Ay, me invitan. Dios, espero que no necesite quejarme por el ruido. Después de dejar salir un suspiro profundo, presiono el timbre. Ay, Dios. ¿Por qué el timbre suena como que lo están torturando? Me pregunto si pueden escuchar por la puerta. Ay, ¿quién es? La vieja Inés, ¿cómo la ves? Dios, eso me asustó. Hola, soy el nuevo... No estoy comprando, no estoy interesado. Oh, bueno. Parece ser como que me ha confundido con una persona que vende. No sé si van a contestarme ahora. Debería ir ahora a la tienda para comprar, ¿no? No he conocido a mis vecinos aún, pero... Oh, bueno. Los conoceré algún día. A ver, quiero intentar ver qué pasa si voy al 202. Debería ir al 202 primero. Pues está a un lado, supongo. Ah, pero bueno. Me acerco a la puerta nerviosamente y presiono el timbre. Ah, el timbre es el botoncito que dije hace rato. No hay respuesta. Hola, soy la persona que se acaba de mudar al 201. Solo quería saludar. Todavía no hay respuesta. Decido mirar una vez más y tocar. Entonces... Se abrió. ¿Acaso no cerró la puerta propiamente? Mirar dentro o irnos. Vamos a guardar, vamos a guardar, por Dios. Vamos a mirar adentro, solo porque somos unos chismosos. Me acerco a la puerta y miro dentro a ver si hay alguien ahí. Hola, hay a... Va a haber un... Siento un... Ay, un agarre en mi brazo y... Para el momento en el que me doy cuenta, soy jalado dentro. La habitación está completamente oscura, así que apenas puedo ver nada. Trato de pelear, pero el agarre en mi brazo es demasiado fuerte. Me lo van a romper. Trato de gritar, pero mi boca es inmediatamente cubrida. Por lo que puedo sentir es... Una tela húmeda. Ya valió caca. Un... Ay, eh... Un... Un... Olor muy fuerte, eh... De... Dulce desagradable se pone por mi nariz, haciendo que me mare. Es... Grosero mirar, ¿sabes? Oh, es que... Ay, Dios, Uelis. Puedo sentir un respiro fuerte contra mi cuello. Y... Y mi brazo lentamente empieza... Y un brazo empieza a agarrar mi cadera. Ay, Dios, ya valió caca. Normalmente tomaría las cosas más lentamente, pero... Creo que viste demasiado. O quizá no hiciste... No vi nada. No vi absolutamente nada. No mames. ¿Por qué no cierra bien la puerta, señor? Puedo sentir que el agarre en mi cadera se hace más fuerte. Supongo que es mi culpa por no tomarme el tiempo... Eh... Y no... Eh... Disposing. Creo que tirar nada, ¿no? Pero tengo que agradecerte. Eh... Hiciste que las cosas fueran demasiado fáciles. La figura deja salir una pequeña risa. Casi como si me estuviera molestando por tratar de ver dentro. No te preocupes. Para el momento en el que despiertes vas a ser más bello de lo que eres ahora. Estoy seguro... No. No mames que trata de... Ay, no. No puedo con el tema de las muñecas. No puedo. No. Empiezo a perder toda la... Ay, ¿por qué no lo vi antes? Estoy bien pendejo, Dios. Me acabo de dar cuenta que era muy obvio. Empiezo a perder la fuerza. Mi cuerpo se hace más cerca hacia la figura. Bienvenido a tu nueva casa. Estoy seguro de que te encantará aquí. Yo no creo, honestamente. Final 2. Demasiado fácil. That's too easy. Ahora vamos a hacer un load y esta vez vamos a... A irnos a la verga. Eh... Adiós. Era mejor que me vaya ahora. Eh... Quizá estaba muy apresurada la persona y olvidó cerrar la puerta o algo así. Me alejo de la puerta y empiezo a caminar hacia el corredor. No quiero que me culpen o algo peor. Que me demanden por entrar a casas ajenas. Pero más importante, siento como que era una mala idea acercarme mucho más. Por chismosos. Ni modos. Unas cuantas horas después. Uy. Eh... En serio no esperé que me tomara tanto tiempo. ¿Quién habría pensado que habría tanta gente comprando cosas? Mira mi teléfono para revisar la navegación hacia casa. Debería ser capaz de llegar en unos cuantos minutos si doy vuelta a la derecha. ¿Qué de... El camino más corto hacia el apartamento está bloqueado? Ah, genial. Simplemente podría pasar por el camino. Pero no quiero arriesgarme por todas las cosas que traigo. Pero supongo que lo único... De... De only way by... Ah, bueno. Sí, supongo que la única forma de volver es por el camino más largo. Pues ni modos. Así es la vida. De caprichosa. A ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eh... Verdaderamente tengo que cruzar por aquí. Jo. A mí sí me da mal rollo, eh. El camino está rodeado por arbustos. Y... Eh... Quizá debería... Debía haber cruzado el área de... Antes, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Ya llegué hasta aquí. Mis brazos están cansando. Eh... Necesito salir de este camino. Empiezo a caminar un poquito más. Más rápido vaya. Pero entonces... Squish. Asustado por la sensación de abajo de mi pie, miro abajo. Ay, es un peluche. Pensé que era una caca, perdón. Me asusté. Dije, no, caca de perra. Pero no, es un peluche que está un poco sucio. Pero no está mal. Mmm... Cuidadosamente recojo la muñeca que se ve extraña. Eh... Tiene cosas cortadas y unas cuantas manchas. Mmm... Una muñeca que luce bastante antigua en un callejón bastante extraño. No podría ponerse peor. Yo la aventaba. ¡Fum! ¡Yet! Vamos, ¿a dónde fue? Me sorprendo por la repentina voz y rápidamente miro hacia enfrente, tratando de encontrar la identidad de la voz. Ay, hola. Eso es extraño. Pensé que la había tirado por aquí, en algún sitio. ¿Un estudiante? No, no hay ninguna escuela por aquí que yo recuerde. Además, parece demasiado grande como para ser un estudiante. Él está buscando algo. Acercarme o silenciosamente pasar alrededor. Y vamos a guardar. Chingue su madre. A ver, señor. Hola, buenas tardes, noches, lo que sea. No sé por qué siento como que esta muñeca es lo que está buscando. Con cuidado, lentamente me acerco al extraño. Ahorita me mata. Hola, señor. Ah, ¿disculpa? Sí. Le muestro la muñeca que recoge más temprano. ¿Es esto lo que estás buscando? El rostro del hombre se hace más brillante cuando mira la muñeca en mis manos. Gracias a Dios, la encontraste. Pensé que la había perdido para siempre. Je. Le doy la muñeca. Él parece bastante complacido. La encontré en el suelo por el que estaba caminando. Pensé que... Bueno, la pisé un poquito por accidente. Una disculpa si se ensució. No, para nada. Solo estoy feliz de que lo hayas encontrado. No hay problema. Estoy feliz de haber sido capaz de ayudar. Incluso aunque la conversación fue rápida, me ayudó para poder calmarme de esta atmósfera. Supongo que es algo bueno que decidiera preguntarle por la muñeca. Ahora que me doy cuenta, tú quizá eres el nuevo chico del 201. Ya sabes, por el viejo apartamento café. Oh, sí. Y tú eres... Soy Noah, el que vive en el 202. ¿Cuál es tu nombre? Soy Oliver. Oliver, Oliver. ¿No lo repitas dos veces? Puedes escuchar como silenciosamente murmura mi nombre. ¡Oh, puta moto de mierda! Ya está. ¿Hay algún problema con eso? No es nada. Solo me hizo recordar... Solo hace que pueda recordar los nombres más rápidamente. ¿Vas de nuevo a los apartamentos ahora? Sí, estaba planeando usar un atajo. Pero el camino estaba bloqueado. Ese camino, ¿sabes? Es bastante pequeño como para que la gente pueda... Para que la gente solo pueda pasárselo. Él deja salir una pequeña risa. Incluso creo que caminar hasta acá era un poco tonto. Eres un noble... Ay, ¿cómo se dice citizen en español? Bueno, sí, alguien bastante noble, ¿no? No es de esa manera. Mi rostro empieza a ponerse un poquito rojo por la vergüenza, pero por el tono sarcástico en el que me está molestando. Pero me hace sentirme un poquito más cómodo. También iba de camino a los apartamentos. ¿Te molestaría si voy contigo? La verdad es que sí, me das mucho mal rollo. Pero no soy grosero, así que claro, adelante, por supuesto. Oh, no hay problema. Siento como que el camino va a ser un poquito más aterrador más adelante. Y además sería mejor tener un apoyo a no tener ninguno. Genial, vamos de vuelta. Con eso comenzamos a caminar juntos de vuelta a casa. Ay, olis. Han pasado unos cuantos minutos desde que hablamos, pero ninguno de los dos ha sido capaz de decir una sola palabra. Estoy comenzando a sentir como que estas conversaciones tan casuales que tuvimos estuvieron solo en mi cabeza. La tensión incómoda comienza a subir hasta que solo se escuchan los pasos de... Bueno, sí, los sonidos de nuestros pasos. Me sigo mirando en su dirección para ver qué es lo que está haciendo. Y ahora que estoy a un lado de él, puedo ver su rostro más claramente. Su piel es pálida, casi como si no hubiera sangre corriendo dentro de él. Pero la cosa más rara son sus ojos. Sus ojos parecen como si estuviera mirando en un abismo negro. Pero los... Ay, ¿cómo se dice? Las... Ay, las bolsas de sus ojos hacen que se sientan mucho más misteriosos. ¿Hay algo malo? No. No, no, no. ¿Qué? Me has estado mirando por un tiempo. No es cierto. Mierda, ¿se dio cuenta que lo estaban mirando? ¿Acaso él no estaba mirando la carretera? No es nada, lo siento por eso. Silenciosamente... Bueno, nuestro silencio... ¿Qué? Nuestros alrededores se llenan de silencio una vez más. Siento como que... Like if I... Bueno, sí, siento que si dejo de hablar ahora, vamos a volver ese silencio incómodo de envuelta hasta que entremos a los apartamentos. Vamos, piensen algo. Así que, ¿qué tanto tiempo llevas viviendo aquí? Dios, esta pregunta es bastante genérica, pero por lo menos mantiene la conversación de continuar. He estado aquí por bastante tiempo ahora, como tres años. Oh, entonces probablemente eres más familiar por aquí. ¿Has conocido a otras personas viviendo en el apartamento, digamos, el que estaba antes en el 201? Escuchando eso no, volteé a verme, todavía sonriendo. Sin escuchar una respuesta, lo miró de vuelta nerviosamente, porque no está diciendo nada. ¿Dije algo que no debía haber dicho? De hecho, no. Seguro. Oh. Voy. Mi trabajo no me requiere ir afuera, así que nunca me junté con ellos. Bueno, con la persona. Ya veo. Por lo que escuché, parece ser como que huyó. No estoy sorprendido, para ser honesto. La gente no se queda aquí por mucho tiempo. Sí. Volteé a mi cabeza de vuelta a la carretera enfrente. Para el momento en el que me doy cuenta, llegamos al apartamento. Bueno, finalmente llegamos, gracias a Dios. Dejo salir un suspiro de alivio. A pesar de cómo salió todo, verdaderamente estar dentro de casa me hace sentir como que estoy a salvo. Gracias por caminar conmigo, Noah. No hay problema. Fue lindo conocerte, Oliver. Espero que te vea alrededor. Sí, fue un gusto conocerte también. Ay, la muñequita. No, entonces levanta la muñeca y despide con sus manitas como si la muñeca me estuviera diciendo adiós. Pórtate bien, Ángel, ¿no? Ángel, se está refir... Ah, Ángel, sí. ¿Qué? Ah, volver. Bueno, sí, eso, ¿no? Se está refiriendo a la muñeca. Creo que es el nombre que tiene un... Sí, no queda muy bien, pero supongo que hay gente que le da nombres a sus muñecos. Entonces, le doy una sonrisa pequeña y me despido antes de entrar dentro. Entrar dentro, bueno, sí entrar, vaya. Tan pronto como llego a la habitación, me voy hacia la cama recordando todo lo que ocurrió el día de hoy. La mudanza fue exhausta, pero al menos fui capaz de juntarme con mi vecino el día de hoy. Con todas las apariencias a un lado, él parece ser una persona decente, dice. Noa, espera un minuto. ¿Cómo es que sabía que era un... Uno de los que se mudaron al apartamento? ¿Acaso me vio antes? ¿Nos conocimos en el callejón? ¿Antes de que nos conociéramos en el callejón? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te estaba buscando por todos lados. Las cosas van a ser bastante interesantes desde ahora. Será divertido también para ti. ¿No estás de acuerdo, mi Ángel? Nooo, no, tanto porque qué miedo el Noa y qué triste que se acabó la demo. Pero bueno, duró, ay, media hora, pues muy poquito tampoco duró. Pero bueno, es que técnicamente hicimos dos cosas. Pero bueno, no importa. Igualmente está interesante, está bonito. La verdad es que ya quiero continuar jugando. No sé qué tan largo vaya a ser el juego, no sé nada. De modo que no me presionen, porque si no, no me van a dar ganas de jugarlo. Pero ya iremos viendo qué tal van las cosas. Hacer un juego no es fácil, y ahora lo sé. De modo que, eso, tengamos paciencia. Igualmente voy a dejar en la descripción el leech.io donde pueden encontrar este y todos los demás juegos que he jugado en el canal. También dejo mis redes sociales. Está lo de miembros del canal. También está el Patreon de mi novela visual, la de Red Phone. Y creo que eso sería absolutamente todo. Espero se hayan divertido. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. Depende de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.